En el mundo criptográfico lo que se busca es conseguir una buena rentabilidad de nuestra inversión, es decir, poder invertir X dinero y acabar retirando bastante más. Es por ello que siempre buscamos invertir en las mejores criptomonedas, en los mejores proyectos o intentamos meter nuestro dinero a hacer staking en diferentes plataformas con la idea de conseguir ganar dinero. Últimamente todo esto se ha estado complicando muchísimo desde la caída de FTX, de Luna y de diferentes otros proyectos de préstamos y actualmente la gente tiene bastante miedo con esta cosa de préstamos, de hacer staking y demás. Pues bien, a día de hoy Shiba Inu se ha conseguido asociar con una empresa para poder hacer staking y poder llevarnos una buena cantidad de dinero. Así que nada, antes de continuar con el vídeo y enseñaros cómo podemos llegar a ganar dinero con Shiba Inu y aprovechar ahora mismo que el mercado está en un punto que no da ni ganancias ni casi pérdidas para poder ir sacando algo de dinero. Por ello quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Deciros que aquí en Z Trading cada día se suben unos 4 o 5 vídeos hablando de criptomonedas, de noticias, de cuándo van a listar X proyecto y de cualquier tipo de historia. Y si queréis estar más enterados en la descripción de cualquiera de los vídeos, incluido en este mismo que estáis viendo, vais a tener nuestro grupo de Telegram. Un grupo en el cual actualmente somos casi 3.000 personas y estamos todos los días por aquí enviando información de criptos y demás. Así que, echarle un vistacillo. Como bien digo, en un mercado en el cual hay criptomonedas subiendo, otras cayendo y Shiba Inu manteniéndose en un formato lateral, lo que se busca es intentar buscar cualquier solución que nos pueda llegar a dar dinero. Y el sueño de todos, lógicamente, de al menos todos los que estamos aquí en este canal, es conseguir llegar a sacar algo de dinero con Shiba Inu. Pues bien, Blockman ha agregado soporte para Shiba Inu dentro de su programa de ganancias. Como vemos por aquí nos dicen, Blockman agrega a Shiba el programa de IAN y ofrece hasta un 5% de API para los tokens depositados, lo que beneficia a los titulares de Shiba a largo plazo. Como vemos, Blockman ha dado otro paso hacia la expansión de su apoyo a Shiba Inu. En un anuncio reciente, Blockman agregó Shiba a su programa IAN y se espera que este movimiento beneficie significativamente a los titulares de Shiba a largo plazo, permitiéndoles ganar intereses de hasta un 5% en sus tokens de Shiba que se hayan depositado dentro de este programa. Como veis por aquí nos dicen, pero eso no es todo. Además de ganar intereses en Shiba, Blockman también pagará un API adicional de hasta un 10% en su criptomoneda nativa de B-Bank. Esto significará que los poseedores de Shiba Inu que pongan sus tokens con Blockman pueden ganar intereses simultáneamente tanto en Shiba como en B-Bank, lo que aumentará aún más sus rendimientos, llevándonos a tener ganancias de hasta un 17%. Esto lógicamente no es ninguna mentira, es una plataforma verificada, una plataforma que lleva ya tiempo en línea. Y como estáis viendo, pues por aquí nos han estado poniendo todo lo que es el anuncio oficial, lógicamente porque hablar de Shiba Inu da muchas visitas y da muchísimo apoyo a todo lo que son las redes sociales. En mi caso voy a estar echándole un vistacillo y es probable que una parte de tokens o incluyendo todos, que ya sabéis que yo a día de hoy no quiero vender hasta que no nos comamos un 0, y como esto es a largo plazo y aún tiene que pasar muchísimo hasta que esto llegue a ocurrir, pues lógicamente puedo llegar a tener aquí mi dinero e irme llevando un pequeño beneficio. Como estamos viendo por aquí nos dicen, según lo informado por The Crypto Basic, Blockman agregó soporte para Shiba en su plataforma Zefi el 24 de abril. Como vemos por aquí también están mirando de intentar darle un soporte a todo lo que viene siendo Shibarium. Para quien no lo sepa, actualmente yo con Shiba Inu tenía invertidos unos 15.000 dólares en su momento, que a día de hoy lógicamente esto no es así. Si queréis saber cuánto fue lo que invertí y demás, es pues bueno, 15.000 dólares en cuando estamos en unos 6.000 puntos aproximadamente. Así que a momento de ahora es probable que tengamos apenas unos 2.000 dólares o algo así aproximadamente, que esto si nos metemos a un 5%, pues lógicamente puede llegar a ser un dinero interesante. No es mucho, pero hay que decir que de 2.000 dólares serían alrededor de lo que vienen siendo pues unos 50 dólares, si no me equivoco. Entonces en este caso, pues puede ser, perdonad, 50 no, 100 dólares, que puede ser algo bastante interesante. Y que sí que es verdad que mes a mes van a ser 10 dólares, pero bueno, es una cantidad que por muy pequeña que sea, nos viene bastante bien. Así que creo que puede estar bastante interesante. Como veis por aquí, podemos multiplicar lo que son los 2.000 dólares por 0,05. Y en este caso nos darían los 100 dólares, que sería el 5% de esta inversión. Luego, por otro lado, hay que decir que nos puede llegar a dar hasta un 15% con el otro 10% que nos quieren dar. Así que podríamos llegar a multiplicar estos, pues básicamente, 2.000 puntos, pues por lo que vienen siendo, en este caso, un 15%. Y en este caso, pues como podéis llegar a ver, ya estaríamos llevándonos un beneficio un tanto mayor, y que serían de unos 300 dólares. Que esto, dividido en lo que vienen siendo, pues 12 meses, serían unos 25 dólares cada mes, que no es nada del otro mundo, pero por tener aquí un dinero invertido, está bastante bien. Bien, lógicamente, molaría muchísimo más el hecho de poder llevarnos este dinero si tuviese los 15.000 dólares que habíamos invertido en un principio, ya que en ese momento podríamos estar llevándonos unos 2.250 al año, que dividido entre los 12 meses, podrían llegar a ser una bonita suma de 187 dólares. Que yo creo que todos los que estamos por aquí, si nos dan casi 200 dólares cada mes sin hacer nada, estaríamos bastante contentos. Como vemos por aquí, nos dicen además, Blockman también insinuó que apoyará la muy esperada solución de la Layer 2 de Shiba Inu, y en breve, pues básicamente con Shibarium, empezarán a tener alguna que otra colaboración. Estaremos viéndolo a ver qué es lo que ocurre. Como sabemos, Shibarium Beta ya está recibiendo una respuesta abrumadora de la comunidad, ya que registró más de 14 millones de direcciones, y tienen más de 3 millones de transacciones. Incluso tienen una lista con más de 500 proyectos, esperando a ser listados y a empezar a trabajar con todo esto. Lo más probable es que sí que den apoyo a Shibarium, puesto que ya incluso No Payments y demás ya están colaborando, y hay otras empresas que también lo están haciendo. Así que nada, simplemente quería hacer un vídeo el día de hoy para enseñaros todo esto de Blockman, por el hecho de podernos llevar unas pequeñas comisiones, gracias a todo lo que están haciendo de staking, depósitos y demás. Y creo que esto es algo bastante interesante. Sé que lógicamente podemos llegar a hacer lo mismo en otras plataformas, que no es la primera que lo está haciendo, pero sí que es verdad que con todos los líos que hay de empresas, que tienen problemas, que se caen y demás, con esta por el momento no he llegado a encontrar nada malo, así que puede ser que sea algo fiable. Tengo que deciros antes de nada, que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, simplemente he querido enseñaros una nueva función que ha salido, pero no quiere decir que por la que la esté enseñando en este vídeo, tengáis que ir corriendo a meter aquí vuestro dinero o cualquier historia. Tener en cuenta que cuando tenéis el dinero depositado, en ese caso, por mucho que suba la cripto, caiga o lo que sea, no vais a poder retirarlo. Esto solamente funciona si queréis invertir a largo plazo, en el punto en el que digas, mira, durante dos años no la voy a tocar, me da igual si sube, me da igual si cae, que me quiero llevar ese 5% anual. Entonces, en ese caso, lo puedes dejar ahí, olvidarte y ya está. Pero si va a subir X% y te vas a estar arrepintiendo de tenerlo ahí, lo mejor es que saques tu dinero y ni se te ocurra volverte a acercar por ese punto. Así que nada, quería daros esta noticia acerca de Shiba Inu, ya que me ha parecido bastante interesante y a pesar de que esto no va a hacer que el precio acabe subiendo o acabe cayendo o nada por el estilo, sí que es verdad que a los que vayamos a estar holdeando nos viene bastante bien conocer esta clase de asociaciones. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.